Buenas tardes mis amigos, buenas tardes aquí me encuentro en el libramiento norte de acá de Zamora y aquí para mencionarles de que si vienen aquí por este lugar que si ya traen un poco de hambre, algún hueco en el estómago pues no se lo aguanten, así es, de esto se trata este video y acompáñenme que aquí comienzo, vamos a ver de lo que se trata ahí por ejemplo, ahí que iban esos compitas y que si ya traían hambrita acá para que lleguemos a un mágico lugar que ahorita les voy a enseñar y así es, aquí ya voy llegando a este mágico lugar a este rincón donde se encuentra todo el sabor aquí a Romero de Torres es aquí a donde llegué a este punto indicado y así es mis amigos, aquí ya llegué a Romero de Torres, a los elotes aquí con mi super amigo, el George el que anda en todos los jaripeos el Papitas el otro día que vine aquí a las peregrinaciones aquí a las procesiones de esta bonita comunidad Romero de Torres aquí que lo veo, ahí lo pudieron ver un poquito a mi amigo el elotero vean nada más que sabrosura de elotes y le dije, mi buen George, mi buen Jorge aquí voy a venir a hacer un video aquí para promocionar tus elotes aquí para que se vean hasta el último rincón del mundo ¿sí o no mi buen? buenísimo los elotes, carnalito grítales a los clientes para que se arrimen, carnalito eso y así es que mi buen Jorge no se la creía que iba a venir en esta ocasión aquí estoy pues en la entrada donde vende él aquí en la entrada de Romero de Torres miren acá para que vean aquí está la entrada de la calle de Romero de Torres un poco a la izquierda unos cuantos metros como unos 100 metros está el seguro de Romero de Torres aquí enfrente está el de los cocos y aquí a un costado, a costado derecho tenemos la parada del camión ni más ni menos que en Romero de Torres en los elotes asados y cocidos asando otra ronda de elotes buenísimos de los amarillos, de los más dulcecitos nada más de esa sabrosura a las plazas, al carbón al puritito carbón como deben de ir asaditos bien sabrosos al estilo Romero de Torres las recetas de Creta de mi buen Jorge elotes asaditos y dales vuelta a mi amigo que queden bien sabrosos aquí para los customers para los clientes que van llegando aquí del libramiento norte chaparaco la rinconada ¿a poco no se les hace agua la boca? así es mi buen Jorge y échame un elotito ¿sí hay o no hay? sí aquí llegando y haciendo lumbre agarrando un elotito estos van a medio proceso y estos ya están ¿verdad? hey échame porfa un amarillo de mi... ese señor está bien sí ¿te le pongo el chile? sí chilito del rojo por favor ¿así o más? ahí está bien ¿en bolsita? no, así miren mis amigos qué lotazos tan buenos acá en Romero de Torres con la receta secreta de mi buen amigo el George el Jorge aquí en el libramiento norte de que si vienen de chaparaco o que si vienen de la rinconada para ambos sentidos aquí está mi buen amigo ¿frente a los cuáles? frente a los cocos mira más bien internacional acá mi amigo Jorge que hasta lona trae aquí la pone en el poste la lona de los elotes asados chulada ahí para sacarle foto para la portada te juro que casi ni comí ni viene son como las 4 de la tarde me vine a la casa apenas me eché como unos dos tacos y me vine a medias aquí para completarme con unos buenos elotes de mi amigo el Jorge ¿sí o no? eso y mi buen Jorge platícales aquí a nuestros amigos ¿qué y qué vendes aquí? vendemos elotes asados y elotes cocidos también cocidos ¿puchepos no venden? no puchepos no este porque no sé hacer jajajaja hasta un buen los vasitos ya cuando los venden así desgranados ¿cómo le llaman? le llaman esquites ¿verdad? así tiene ese nombre le llaman esquites con cremita o mayonesa así es aquí hay crema también esta es la mayonesa digo también trae crema sí pero ahora no hoy no trajeron crema hoy no hubo crema miren nada más que me voy a comer buenísimos yo creí que no iba a venir está diciendo Jorge que creyó que no iba a venir porque ayer vine de que ayer me invitaron a una comida vine aquí a Romeo de Torres y le dije mañana vengo me traigo las cámaras y no la creyó hasta viene bien bien galán el amigo como se va bien Katrina ya a los a los caripeos a poner a los poros que corretí a vender las papitas mira nada más así es ahorita cuando está nublado aquí ya nos tomamos la foto para la portada quedó bien lucida quedó muy chida la foto para la portada y aquí me sigo disfrutando mi sabrosísimo elote y gustan amigos vénganse aquí a Libramiento a Libramiento Norte bien asaditos que me duró el primer elote y vamos por el segundo se acabó lo que se vendía así es ya me eché ese primer buenísimo elote una chulada de elotes asados aquí en Romero de Torres mis amigos toda una celebridad mi amigo que siempre nos acompaña en los jaripeos oye cuando te conocí te conocí en el jaripeo en el del sauce de abajo no no el sauce de abajo si era el sauce de abajo estás en la esquina sentado y pasé y me dijiste hey papas ya me haces un rato platicar contigo y ya me dijiste si he visto tus videos dice cuando andas acá en todas las fiestas y todo así me dijiste y ya te dije órale que chido y te dije no pues hay para que salgas en el en el video si hay unos brothers que iban en la camionetilla llevan a la troquita y nos saludaron y me gritan ese mi zamor aventurero ¿te conoces? hey este entonces ahí te conocí en el sauce de abajo en el jaripeo y ya saludaste ahí en el video de ahí eso pero allá vendías papitas no allá casi no vendes elotes en los jaripeos si también también y cuando van a vender a los jaripeos se llevan así la mesita también así como están ahorita aquí también la mesita porque si cuando te he visto ya que veo que vendes papitas este y a como los da según el tamaño o como según el tamaño según el tamaño es de 20 25 hey el más caro es de 25 hey y el más barato ese es el más delgado hey y el más chiquito hey 20 20 el más grande el más grande el más grande el más grande más grande hey 25 25 así es y el cocido vale igual igual 20 y 25 20 25 con mayonesa y limón y sal si mayonesa limón y sal con mayonesa y crema y todo bien arreglado vale igual el tamaño nada más lo que importa es el tamaño si órale eso si aquí están los asados bien sabrosos ahí como ya pudieron ver ya me comí el primero ahí a las brasas al carboncito bien sabrosos y acá está donde tiene la tinita de los elotes cocidos los vasitos ahí para hacer los esquites así como se le llama los esquites esa también tiene lumbre no pero esa es de gas es de gas está prendida con gas y luego no vendes para otra temporada no vendes en otro lugar en otro punto o siempre estás aquí siempre vamos a las fiestas las fiestas pero tu base aquí tu punto aquí siempre es aquí aquí es casi todo el año aquí estás de ley pues estamos plantados exacto buen lugar aquí en la entrada de Romero tú eres de aquí de Romero yo no soy de Zamora de Zamora pero si vengo aquí a Romero aquí se paran por un elotito aquí con mi buen amigo el Jorge y ahorita en lo que he estado grabando si ha pasado gente y lo ha saludado mi buen amigo ya lo conocen pues ya lo ubican aquí ya que aquí él siempre está vendiendo sus sabrosos elotes bien asaditos y cocidos así es oye mi hermano ahora que me acuerdo estoy viendo ahí la brochita que tienes ahí de esa es un clásico esa la brocha gorda de verdad y no le había hecho promoción a estas vean amigos estas brochitas cuando yo estaba chico y allá que vivía allá para la Galeana pasaba el elotero pasaba el elotero mi Jorge en triciclo y elotes y elotes y ahí salíamos corriendo y más si llovía más se nos antojaba un elote y me acuerdo que él tenía así estas brochitas carnal y aquí Lucy que casi no ha salido en el video la que salió en la portada del video ella va a salir con nosotros en la portada tú siempre vienes a vender aquí con ellos si y si paga bien acá el Jorge o no 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 mire le puedes un aumento al buen Jorge Lucy se antoja otro elotito si o no si oye de veras y como ahorita de que no está lloviendo acá pero cuando llueve que traes lona o que si si traes lona y luego la ensamblas aquí la amarras un toldo traes un toldo órale así es una bonita tarde nubladita pero no ha llovido aquí en Romero de Torres en los elotes elotes hay elotes listo ven para que vean que no miento otro buen amigo saludando aquí a toda una celebridad el buen Jorge el que tiene una novia en cada jaripeo si no bien no vieron que salió acá el amigo aquí de que viene llegando otro cliente por otro sabrosísimo elote que tal están están buenos si o no pura sabrosura recomendado verdad si y luego el chile no para que se venda un buen elote tiene que estar sabroso el chile y ahí luego lo se ve buenísimo la pura chulada aquí con los elotes de mi buen amigo el Jorge recomendado mis amigos aquí para que cuando vengan por aquí por el libramiento norte y por si no lo he mencionado allí ahorita en alguna de las escenas aquí lo digo este video no lo tenía programado porque porque ahorita tengo la temporada de natación iba a ir a hacer videos de natación pero como vine el otro día a grabar aquí la fiesta patronal aquí de Romero de Torres me dio muchísimo gusto y dije carnal aquí voy a venir a hacer un video para promocionar tus sabrosísimos elotes y aquí andamos y aquí aprovecho para mandar un saludo a mi amigo el cuate que tiene cerrada su tienda todo el tiempo que todo el tiempo dice acá el Jorge que todo el tiempo tiene la tienda cerrada mi buen cuate que queríamos ahorita un chesco una fría y no estás mi buen amigo también saludando a la danza de acá del sagrado corazón de Romero de Torres aquí que las acompañamos y a toda nuestra gente bonita de aquí de Romero aquí mientras estoy en los elotes con mi buen brother el Jorge elotes cocidos no tiene de los pintitos señora no pintitos son los que se me entojan más no no mejor un blanco blanco ese ese está bueno ese está buenísimo ¿qué te le pongo? como va con bueno con chile sal y limón Mari me dijo ¿verdad? que se llama usted Mari aquí mi buena amiga Mari que ya me lo está preparando así es como siempre me han gustado sal, limón y chilito vean nada más bien sabrosos aquí para que se les haga agua la boca a los que van aquí en el camión y aquí que ya me voy a refinar mi segundo elotito amigos ahora es uno cocido ¿de cuál te pediste Lucy? no pero cocido ¿no? sinceramente a mí ahora de niño me gustaban más cuando estaban cocidos pero ahora me gustan más los asados pero pedí uno y uno para que salga campechanón en el video un asado y uno cocido aquí el buen Jorge ya había llenado aquí el canazo de lotes cocidos y ya ya bajó ahorita dos que tres clientes ¿verdad? de lo bueno se vende para elotes cocidos y asados donde quiera pero la receta secreta de los elotes tienen que hacer un buenísimo chile y ellos lo hacen está sabrosito no está muy aguado está espesito tiene sabor picocito pero no exagerado ven sabroso apenas al gusto no está hiriendo aquí me voy a comer los pajaritos me voy a comer algunos de los pajaritos ¿te juegas? sí hasta fresas ¿te juegas el puño? ahorita le paré de grabar un poquito porque ahí me acerqué a saludar a mi amiga Marina de la danza de aquí de la danza del sagrado corazón y ahí para mandarles saludos a ella y vean ya casi me lo acabo ya se acabó completito ya se acabó el buen Jorge como dos rondas de elotes ya está echando más carbón para la que siga la tardeada aquí ve él vendiendo elotes aquí en Romero de Torres ahorita de volada prende ahí el carbón como ya estaban las brasas pues ya más rápido prende hasta unos visteces nos hubiéramos traído ahí aquí lo vamos a todos a todos hasta mi amiga Marina que está ahí hasta ella vino aquí por un elote Marina que es una de las que guía la danza del sagrado corazón o la danza de las guarecitas de acá de Romero de Torres listo amiguillo cómo estás aquí con el Jorge acá acá Mari que está pelando los siguientes que van a ir para las brasas y vean este blanco tiene hasta huitlacoche estos valen caro los de huitlacoche un elote de huitlacoche te lo andan dando como en más de 30 pesos los elotes amarillos porque son los más dulcecitos ¿verdad? el amarillo es el más recomendado para asada ¿verdad? el amarillo por dulcecito miren a Lucy que también le ayuda al de los cocos y le dio en su cremita de coco ahí viene el saludo para el de los cocos el de los cocos ahí viene pues aquí mi buen Jorge que ya está echando otra ronda de elotes para asar aquí a las brasas yo ya me eché mis dos elotes uno asado uno cocido ya les puse aquí el antojo aquí en el libramiento en la entrada de Romero de Torres y es así que aquí termino este video mis amigos y aquí para que vengan y visiten a mi buen amiguillo el Jorge ¿sí o no? y un saludo a todos mis clientes oye de veras no han mandado a saludar a nadie un saludo a todos mis clientes aquí en este aquí a comprar elotes eso ahí ya te van a conocer y los de los jaripeos ¿sí o no? sí ahí están mi buen amigo ahí estamos mis amigos y aquí termina este video vámonos Jorge ¡gros! ¡gros! ¡gros!